Y a esta hora de la noche nos enlazamos con nuestro compañero enviado especial a Andahuaylas, Alex Vigo, para conocer justamente el panorama que se vive en la ciudad. Y parece que hay una importante reunión interna de la Junta de Usuarios. ¿Qué tienes que informarnos? Alex, escuchamos. Carla, buenas noches. Efectivamente se viene desarrollando desde aproximadamente hace hora y media esta reunión de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas. Precisamente estas personas son las que dieron inicio a este paro hace nueve días, que prácticamente ha inmovilizado a toda esta provincia, la provincia de Andahuaylas. Hay que informar de que ellos están evaluando qué medidas van a tomar a futuro, debido a que han mostrado efectivamente, como le indicaron en el informe anterior, que ha sido favorable que los ministros de Estado, ministros de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, y el ministro de Agricultura, Miguel Cayux, hayan firmado esta acta. Es un paso muy importante para encontrar la solución a los problemas. Sin embargo, lo que ellos... Está dividida, se podría decir, en dos facciones. Esta Junta de Usuarios del Distrito de Riego. Algunos esperan, planean, que se puede dar una tregua de quince días hasta que el presidente pueda firmar este decreto supremo, en la que excluye de cualquier actividad minera a los distritos, a las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Pero hay otra facción de este grupo que no planea dejar la medida de fuerza hasta que el presidente firme el decreto. Es por ello que se viene desarrollando esta reunión para poder dar a conocer ya a nivel nacional una sola posición. Hay que informar eso sí de que la calma ha regresado a las calles de Andahuaylas y al transcurso de la mañana y en horas de la tarde, efectivos policiales se encargaron de despejar todas las piedras, las rocas que habían en las vías públicas y de igual forma también ha habido limpieza de las calles, de igual forma en este local de la subregión de Apurímac, que fue incendiado anoche, también se han estado haciendo algunas labores para poder limpiar toda la zona. Es un apoyo conjunto tanto del gobierno regional con la policía que ha participado desde horas de la mañana en la limpieza de las calles. Hay que informar, Carla, que hace un par de horas estuvimos dialogando con el director del hospital de Andahuaylas. Informó de que fueron 41 personas las que llegaron heridas ayer, pero solo ameritó que 10 de esas personas sean internadas, sean ubicadas en el pabellón de observación. Estas 10 personas estaban programadas su traslado hacia la capital, hacia Lima. Sin embargo, solo una persona, una niña de dos años y medio, pudo ser evacuada. Hay que indicar de que los 9 hijos no pudieron ser evacuados debido a problemas de mal tiempo. El avión de la policía llegó hasta esta zona sobrevolando, pero debido al mal tiempo no pudo aterrizar en el aeropuerto de Andahuayl. Y lamentablemente el avión de la policía, un avión Antonov, tuvo que regresar hacia la capital. Sin embargo, ya se vienen realizando todas las coordinaciones para que estas 9 personas que se encuentran heridas puedan ser evacuadas mañana a primera hora. Según lo que te he entendido, la Junta está en este momento dividida en dos facciones. Hay la discusión de si se da la tregua o no al Ejecutivo. ¿Cuál crees tú o qué ha trascendido? ¿Cuál sería la medida más apoyada? Si se da o no la tregua al Ejecutivo. Bueno, Carla, todo hace precisar que en esta reunión se va a definir una sola posición de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuayla. Ya mañana, a primera hora, se estará dando a conocer la posición. Pero eso sí, podemos aclarar a todo el país que no hay ningún acto de violencia. La gente está transitando con total normalidad por las calles. Hay presencia policial como de manera preventiva. Todo se viene desarrollando con total normalidad. Eso ha sido lo favorable luego de la firma de este acta que haya permitido que la calma regrese a toda la provincia de Andahuayla. Todo ya, como indiqué, se ha realizado la limpieza de las calles. La policía ha procedido a despejar algunas de las vías principales que estaban ocupadas por grandes rocas. Vamos a estar al tanto, entonces, vamos a estar al tanto, entonces, de lo que viene ocurriendo en Andahuayla. Y vamos a conocer mañana la decisión interna de la Junta de Usuarios de Riego de Andahuayla y Chincheros. Te agradecemos a ti por el despacho desde Andahuayla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!